¿Qué tal, Milton? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Liz. Listos para informarles y para contarles quiénes nos van a acompañar hoy aquí en el segmento de entrevistas. Así es, en breve estará con nosotros Carlos de la Torre, ex ministro de Economía. Con él vamos a analizar el impacto económico que trae esta crisis energética en el país, las proyecciones que hay para este cierre de año y lo que se espera en el 2025, una situación preocupante. Va a estar con nosotros también la asambleísta por la provincia de Imbabura, Lucía Pozo, para hablar de lo que tiene que resolver la asamblea en los días siguientes. Mañana, juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. ¿Hay los votos o no? Gran pregunta. Ley eléctrica, la ley no más apagones 2.0, está lista para el segundo y definitivo debate. Aquí empezamos. La sequía, además de 100 días, se torna crítica en Cuenca. Los principales ríos de la ciudad tienen niveles mínimos. Esta situación repercute directamente en la cota de la represa Mazar, que también cayó. Se complica la situación en la represa Mazar. Este fin de semana la cota cayó de 2.116 metros a su nivel mínimo operativo, que es de 2.115 metros. Esto podría provocar en cualquier momento que sus dos turbinas dejen de generar 170 megavatios. Pero en general la situación es crítica en todo el complejo hidroeléctrico Paute. El embalse de Amaluza, que el domingo estuvo en 1981 metros, se ubicó este lunes en 1980 metros. Esto a pesar de las lluvias que se registraron el fin de semana en los cantones orientales de Azuay. Hay que recordar que necesitamos ya a este momento más de 15 días continuos de precipitaciones para que los ríos puedan recuperar sus niveles habituales y se pueda salir de la sequía hidrológica. El escenario es complejo, por cuanto los ríos de Cuenca, principales afluentes del Paute, iniciaron esta semana así, con caudales críticos. Las precipitaciones que a su vez se presentaron a finales del mes de septiembre, se han ausentado durante los últimos 10 días. Esto ha provocado que los caudales de los ríos desciendan de manera rápida. Es así que los caudales de los ríos de Anuncay, Tomebamba y Machangara descendieron del estado de caudal bajo a caudal a niveles de estiaje. Vale señalar que Cuenca ya sobrepasa los 100 días de sequía hidrológica y la situación no pinta para bien. La generación de cuatro centrales hidroeléctricas ubicadas en el resto del país ha disminuido en más del 50%. Así es, la situación es crítica y la generación es muy baja como para enfrentar esta crisis. Con más de 100 días de sequía en el sur del país, las miradas ahora se posan sobre el resto de centrales, que esta vez, a diferencia de hace una semana, muestran una disminución inevitable de su potencia. Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, actualmente se encuentra generando 450 megavatios de los 1.500 megavatios de su capacidad instalada. Y aquí las alarmas, pues en este estado máximo, le representaba al país el 50% de su demanda. Está con caudales aproximadamente de 85 metros cúbicos por segundo. Para que esté generando 1.200 megavatios, debe estar con caudales del orden de 200, 220 metros cúbicos por segundo. En cuanto a Goyán, de igual manera, la baja hidrología hace que esta se limite a una producción de 55 megavatios, mientras que San Francisco, bajo el mismo escenario, produce 85 megavatios. Minas San Francisco es otra central que está con muy baja hidrología y con muy bajos niveles. Tiene caudales de 6 metros cúbicos por segundo. Esto le permite generar aproximadamente 20 megavatios, siendo que su capacidad nominal es 270 megavatios. A esto se le agrega el caso de la central Manduriaco, que no está disponible debido a un problema en una bocatoma, lo que significa 65 megavatios menos al sistema. Frente a este panorama, los consultores energéticos afirman que para poder sostener la hidrología y evitar la baja potencia en nuestras centrales, así como también evitar regresar a los cortes de energía prolongados, el gobierno debe apuntar en recuperar la importación de más de 400 megavatios que se le compraba a Colombia y que debido a su propio estillaje se redujo a 25 megavatios. Una vez que se tramitó en primer debate el proyecto económico urgente de la ley eléctrica que busca incentivar la inversión privada en generación, las observaciones de los asambleístas llegaron ayer a la Comisión de Desarrollo Económico en la Asamblea. La mesa retomó las comparecencias con un experto en energías alternativas de Perú, quien explicó que su país tiene más del 70% de energía puesta en manos de la empresa privada. A lo largo de la semana la Comisión recibirá también a las autoridades de la SUAE para que expongan la situación de esa provincia y expertos energéticos para apurrir el tema de incentivos y compra de energía. Audiencias diferidas y procesos retrasados son algunas de las consecuencias de la crisis eléctrica en el sistema de justicia. Hicimos un recorrido por las principales unidades judiciales de Guayaquil y aquí les mostramos la situación. Si en tiempos regulares ya hay inconvenientes porque casi no hay facilidades para los usuarios, servicios como escaneo y fotocopiado se brindan en improvisados puestos en las veredas, por ejemplo. En tiempos de apagones la situación es peor. En una misma mañana visitamos la Unidad Judicial de la Florida y el Complejo Judicial de la Albán Borja en Guayaquil. Una con energía eléctrica, la otra no. En la última, usuarios haciendo fila, audiencias dilatadas e inconformidad. Todos esperando a que el servicio se restablezca. A las 12 llega. Hay que esperar. Tenemos que esperar, así es como te ves, todos los colegas, compañeros, están en lo mismo. Por ejemplo, tenemos una audiencia a las 11 y media hoy. No se va a dar, están suspendidas todas las audiencias porque no hay energía eléctrica. No se imagínense. El cliente está mal, los abogados estamos mal. En la primera, abogados, clientes y funcionarios aceleraban el paso porque la hora de corte de energía se acercaba. Y eso significa que todo deberá detenerse una vez más. Señor, hoy día se va a ver las luces a las 12 del día. Significa que el resto del tiempo no va a haber luz. No se trabaja. Pero a diferencia de otras unidades judiciales, está la más grande de Guayaquil. Cuenta con generadores eléctricos que deberían encenderse cuando se corta la energía y así continuar con el servicio sin problemas. Debería, pero no ocurre porque están fuera de servicio. De 12 a 4, este lugar prácticamente no trabaja, no opera. Y aquí hay generadores, pero no están operativos. Hay generadores, pero no lo estamos utilizando. Esto en el caso es un perjuicio para nosotros, para nuestros clientes. No se puede ni trabajar en su oficina porque se va la luz. Y entonces no podemos trabajar en la computadora. Es un problema tan grande que estamos viviendo hoy en día. Y aún en algunos casos, habiendo energía eléctrica, no se puede trabajar. Porque dependen de funcionarios que deben conectarse desde otro lugar y eso no siempre ocurre. Pero no es lo único. El sistema que mantienen aquí hace que cuando se vaya la luz en corte provincial, que es en otro horario, no funcione el sistema acá. Es decir, incluso cuando hay luz, no están operativos para trabajar. Y entonces los días pasan lento, los tiempos fenecen, los trámites se entrampan. El usuario se ve afectado y por aquí se preguntan cuánto más estará así. Hemos solicitado una respuesta de parte del Consejo de la Judicatura y hasta el cierre de este reportaje, no ha sido posible. Ayer arrancó la audiencia de juzgamiento en contra de 21 procesados en el caso Metástasis. Esto pese a que 30 fueron llamados a juicio, sin embargo, 8 están prófugos y uno es candidato a la Asamblea. Poco a poco fueron llegando la mañana de este lunes hasta la Corte Nacional de Justicia los procesados por el caso Metástasis. Pese a que fueron llamadas a juicio 30 personas, solo comparecieron en la diligencia 21. 8 están prófugas, entre ellas del exasambleísta Ronnie Aleaga, Javier Jordán y el abogado Cristian Romero y una, Armando Flor, quedó fuera del proceso temporalmente por ser candidato a la Asamblea Nacional por Pueblo, Igualdad y Democracia. La audiencia arrancó con más de una hora de retraso. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, intentó dilatar la diligencia pidiendo que uno de los jueces que conforme el tribunal, Pablo Loaiza, se excuse, por cuanto su padre y también defensa técnica, Gabriel Terán, fue abogado del magistrado en una indagación previa. Sin embargo, los otros dos jueces, Mercedes Caicedo y Marco Rodríguez, negaron el pedido. Con esto resuelto, el fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, detalló la participación de cada procesado en el delito de delincuencia organizada. Señaló a Javier Novillo, alias Novio Novita, como uno de los líderes de la estructura criminal que movía los hilos de la justicia para favorecer al narcotraficante Leandro Norero y su familia. Novillo es el único calificado como líder que comparece. El resto, huyó de la justicia. Mientras que a los otros 20 procesados, la fiscalía los acusa de colaborar con el grupo delictivo. Entre ellos, Wilman Terán, que para ese momento se desempeñaba como juez nacional. Otros ex jueces, ex fiscales, policías, el ex director del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, Pablo Ramírez, guías penitenciarios y abogados en libre ejercicio. El tribunal concedió 10 minutos a cada defensa para exponer los alegatos de apertura, en los que la mayoría coincidió en señalar que Fiscalía forjó pruebas y que el caso se basa en relatos fantasiosos de otras personas privadas de libertad. La Corte Nacional permanecerá así, cercada y con resguardo policial, mientras dure la diligencia en la que se conocerán las sentencias que podrían ir entre 5 y 10 años de cárcel. 288 policías de seguridad y protección conformarán los dispositivos de seguridad para los binomios presidenciales. Como expertos, nos podríamos enfrentar a un proceso de elecciones muy marcado por la violencia. Este lunes, 288 agentes policiales se graduaron del curso con especialidades de protección para personas en riesgo de la Policía Nacional. Ellos conformarán las cápsulas de seguridad para los binomios presidenciales de las próximas elecciones. La jornada electoral del 9 de febrero de 2025 estará marcada por grandes desafíos. La seguridad de nuestros candidatos está en nuestras manos. Un dispositivo de seguridad de nueve protectores para cada candidato. De acuerdo al análisis de riesgo, esto puede aumentar. Durante la ceremonia, chalecos balísticos, cascos y radios fueron entregados a los graduados para prevenir y neutralizar posibles riesgos de los binomios. Sin embargo, la Policía Nacional también recomienda a los partidos políticos que sus candidatos se movilicen en carros con blindaje nivel 5, es decir, que resistan proyectiles de alto alcance. Pese a esta planificación, expertos en materia de seguridad expresan preocupación por el panorama de elecciones. Dado las condiciones que vive el país en seguridad, nos enfrentamos a un proceso político muy marcado por violencia. Debido a que el crimen organizado justamente está pasando por una proliferación de delitos, van a empezar primero con aquellos candidatos que son conocidos, primero como una forma de ganar territorio para mostrar el poder. El primer hecho violento relacionado a un candidato presidencial se dio este fin de semana. Que los candidatos contraten seguridad privada sería una opción, pero no sería suficiente. En seguridad, nunca nada es suficiente, ¿no? No vemos poco más las distintas aristas que hay detrás de todo esto. Para realizar todo esto, primero hay que hacer un análisis y evaluación de riesgos por provincia, a cómo van a ser las campañas de estos candidatos. Los uniformados capacitados para proteger a los candidatos para presidente y vicepresidente cumplieron con 144 horas de entrenamiento. El volcán Sangay ha mostrado un aumento en su actividad eructiva generando columnas de ceniza y hasta dos kilómetros de altura, lo que ha generado alerta por posibles afectaciones de zonas cercanas. Además, en Cuenca se han sentido varios temblores que los expertos lo relacionan con la actividad volcánica. El Instituto Geofísico continúa monitoreando el volcán, mientras las autoridades piden a la ciudadanía mantenerse siempre informada y preparada para posibles caídas de ceniza o nuevos movimientos telúricos. Se recomienda seguir las medidas de seguridad y estar siempre atentos a informes oficiales. 24º, vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Llegamos con las noticias. Usuarios del Metro de Quito se vieron obligados a abandonar los trenes la mañana de este lunes tras una paralización del servicio que generó largas esperas. Estos hechos fueron documentados en videos que circulan en redes sociales donde se observa la frustración de los pasajeros. Nuevamente, usuarios del Metro de Quito expresaron su malestar en redes sociales luego de que el servicio fuera suspendido temporalmente debido a una incidencia técnica. Las imágenes mostraban a pasajeros quienes permanecen en las estaciones y hasta dentro de los trenes a la espera de que el sistema retomara su operación normal. El incidente se registró a las 8 de la mañana con 45 minutos cuando un mensaje en las pantallas del tren informó a los usuarios sobre la suspensión de las operaciones. Deberían avisar con más tiempo para poder precautelar la seguridad y tomar otras alternativas sobre todo. Porque uno sale con el tiempo en contra, mira las filas y no se sabe si es que el servicio se va a habilitar pronto. Sin embargo, la respuesta oficial por parte de la operadora del Metro de Quito no se dio sino hasta una hora y media después del inconveniente. Durante esta mañana se realizó un ajuste temporal en la velocidad y frecuencia de los trenes. Al momento, la operación del Metro se está realizando de manera normal en todas las estaciones. Pese a la solicitud de ampliación de información, la empresa operadora del Metro de Quito no proporcionó más detalles sobre el origen de esta incidencia técnica o las maniobras realizadas. Sin embargo, su departamento de comunicación enfatizó que estos incidentes son normales en la operación de este tipo de transporte. Un ataque armado dejó dos personas fallecidas y un herido en las calles 29 de Oriente, en el suburbio de Guayaquil. Según los moradores del sector, el hecho violento ocurrió al interior de un parque. Hacemos contacto con Eder Cheme para que nos cuente los detalles. Buen día, Eder. ¿Qué tal? Milton, Liz. Muy buenos días, amigos televidentes. 7 con 21 minutos. La violencia criminal continúa cobrando víctimas aquí en la ciudad de Guayaquil. El más reciente hecho violento se dio aquí en los exteriores del parque lineal ubicado en las calles 29 y Oriente, en el suburbio de la ciudad de Guayaquil. Según el reporte de moradores de este sector, llegaron sujetos a bordo de una motocicleta y empezaron a disparar a dos personas que se encontraban, según el reporte, dentro de este parque lineal. Es un hombre de 54 años y otro de 24. Las víctimas mortales que perecieron luego de este ataque armado. Los sicarios descargaron aproximadamente seis disparos de arma de fuego que acabaron con la vida de estas dos personas. Todo sucedió muy cerca a una unidad educativa y también al Hospital de Especialidades Guayaquil, doctor Abel Gilbert Pontón. Incluso una de estas víctimas, que resultó herida, logró llegar con signos vitales hasta esta casa de salud. Aquí en este sector hay mucha preocupación. Luego de este ataque armado, pues aseguran los moradores que no es la primera vez que se produce un hecho violento de esta magnitud. Pero este no es el único suceso que se ha registrado en la ciudad de Guayaquil y que deja víctimas mortales. La tarde de ayer en el sector de Los Vergeles, en el norte de la ciudad de Guayaquil, una pareja fue baleada. Luego de comprar en una tienda del sector, fueron interceptados, una mujer y un hombre fueron interceptados, por sujetos que también se movilizaban en una motocicleta y quienes les dispararon en varias ocasiones. A consecuencia de este ataque armado, una mujer de 36 años falleció mientras que su acompañante quedó gravemente herido. Fue trasladado de manera urgente hacia una casa de salud del sector de Bastión Popular y se encuentra con pronóstico reservado. Todos estos ataques armados a los que nos estamos refiriendo sucedieron en los horarios en los que regían cortes de energía en ambos sectores. Y eso significa que las cámaras de videovigilancia, a pesar de estar en el sector, ninguna registró nada debido a que existían cortes de energía a esa hora de la tarde y también de la noche en el caso del sector en el que estamos ubicados a esta hora. Es cuanto podemos informar en relación a la violencia criminal en la ciudad de Guayaquil. Ustedes siguen con más desde Estudios. Muy buenos días.